Y el primer pedazo de mi coche lo puso a Juyen para el chino ¡Way! 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 Y mi coñado de mi coche va a mi casa ahora ¡Llego que me conteste a galleta! ¡Otra vez! ¡Feliz! ¡Miren eso! ¡No hay mi coche! ¡No! ¡Ponte a pegar tus regalos! ¡Mi niña para ponte el palo! ¡Yo no quiero mi coche! ¡Yo no quiero mi coche! Y si, así de feliz como ustedes ven Amaya, así mismo de feliz se pasó todos su cumpleaños Y saben que, vean el video completo porque le tenemos muchas sorpresas dentro de él Espero que lo disfruten, les va a encantar Mi gente, como ya ustedes saben, hoy es el cumpleaños de Amaya y le vamos a hacer una sorpresa Ella ni siquiera tiene idea de que le hicimos una sorpresa Llego de la escuela casi ahora Llego de la escuela casi ahora Aquí están esos acechando Ay que ella viene ahí Hagan silencio Ella no puede entrar Yo le compré un bizcocho Pero, ella no sabe nada Yo lo voy a esconder Para cuando ya llegue No encuentre bizcocho Así que ya ustedes saben Bendiciones Hablamos ahora Vamos a ver lo que ya va a ver Cómo se va a sorprender La picadera Se están preparando ya Miren, miren esta carne Tienen que echarle como cinco casi, cinco jamón Ah, pues no, fue tuyo, fue tuyo Ay, caramba Aquí están las preparadoras Ay, Chino, me le echan un y uno Mis amores, yo voy a ayudar Ay, Chino, no Ay, Chino, hay que echarle bien Mi gente, comente Si ustedes van a un cumpleaños Le echan tres jamoncitos O dos Y ella se le dan dos jamoncitos Se va de cumpleaños Para contrataciones Aquí está Sí, trajo el hielo Y la madre de Amaya La de Yaya Y aquí está Milly Que vino de que a comer de queso Yo vine a eso No, y aquí tú viniste A traer hielo A traer hielo Me lo llevo Dale ¿Qué? Se encondió ahí Para bajar los quesitos Para bajar los quesitos uno a uno Sí Como que no te conocemos Como que no te conocemos Como que no te conocemos También es que esto es muy idéntico Mira, mira, mira Tú veras Ay, mirando que está hace rato la tigra Ay, mete un ojo ahí ¿Eh? Ay, mira, ya ¿Tú no te vas a preparar nada? Uno Ay, ha usado mucha agua Y yo tengo que lavar Por eso es que llueve Pero yo digo cómo lavar Se llevó uno Swing abanica Mira, ya Ya, ya Ya, ya Te comió uno Ay, ya, ya Ya, ya Mami, mira Mira, mira ¿Dónde están? ¿Por qué hay video para que tú veas? Qué mentira Ey, ey, ey Va a ir a TikTok Ustedes dicen lo que están Ustedes dicen lo que están repartiendo Mira, comiendo su queso No, 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 no No, no, no Las dos repartidoras No la contraten Porque se le comen todo De cumpleaños Y en la decoración Mira, qué bonita está El cumpleaños ¿Eso es para que han hecho por mí? ¡Eso es para que han hecho por mí! ¡Eso es para que han hecho por mí! ¡Eso es para que han hecho por mí! ¡Se ha hecho por mí! ¡Fue mi cumpleaños! ¡Eso es para que han hecho por mí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Número 7! ¡Número 7 de Amaya! Yo ustedes saben, mi gente Vamos a esperar ahora que salisten esto Para empezar a comer Ok, mi gente Hoy es el cumpleaños de Amaya Número ¡7! ¡Siete! Están en esto y le vamos a una sorpresa ella no sabe que le yo le compré un bizcocho pero ya no lo sabe porque yo no voy a esconder para hacer una broma a ver cómo ya reacciona y después lo vamos a hacer para que ya lo vea y ya te sabe ya vienen por ahí tenemos que estar pendientes una cocina de regalos de cumpleaños igual miren cómo se ven esa ética florentino sí pero mi amor usted no pasó como un pedazo que usted cree que los mismos son el cumpleaños mío que comió y se siente un poquito más porque yo le compré bizcocho de su cumpleaños pero de ahora en adelante y si no tiene que encargarse de bizcocho de cada cumpleaños de cada uno de eso eso quedó grabado y así que yo pensaba mi gente como ya fuera miente por ahí viene para que llegue ahora para hacer la sorpresa de que realmente hay un pastel de su relación a la que no se ponga llora es porque cuando viene a él le doy una pasta y así que vamos a ver lo que viene ahora le tienen una sorpresa y me mandaron a buscar que saben que ella necesita su regalo de cumpleaños porque hoy es su día de cumpleaños en los comentarios felicitenla vamos a ir a buscarla porque me mandaron a buscarla yo voy a meterle conversación y le voy a decir que le tengo un jugo y una empanada no un bicochito de cine para ver lo que ella dice amaya mira estamos grabando te tengo una sorpresa te tengo un jugo y una empanada que yo no quiero jugo mejor te voy a dar un bicochito y un refresco vamos tienes que cerrar los ojos tú sabes por qué porque esos jugos son de nueva york y tú tienes que probarlo porque yo dije no pero yo tengo que regalarle de tu amaya porque hoy es su día de su cumpleaños ¿verdad? Dile felicítenme en los comentarios felicítenme en los comentarios ok vamos ya entonces ya está muy feliz por su cumpleaños mamá ya que es lo que tú quieres pues sí ay yo quiero bicochitos y muchos juegos ya no hay una cosita claro mi amor que hay que darte y un carro de la que lo va a tú le vas a decir a tu mamá que te lo compre o claro que ya tengo que comprar lindo vamos a entrar vamos a meter ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Hey! ¡Mierda! ¡No hay bicochitos así! ¡No! ¡Pero tu regalo! mi niña para ponte el palco ¡Ya no quiero el pebre duro! ¿Dónde es que es bicocho? ¡Ah bicocho! ¡A bicocho! ay ven que te voy a enseñar un bizcocho espérate quítate quítate bizcocho eso un bizcocho y mira lo que te regalaron quien le regaló eso mi mamá tu mamá te regaló eso ah si fue esa ok no hay bizcocho ah no mandale un saludo a tutia Katherine oye no hay bizcocho dile gracias amaya como usted siente al no recibir bizcocho en tu cumpleaños mal ah pues entonces vamos a llamarnos toda la decoración Amaya por ahí la cajita ve comprame una freco que vamos a ver la música y coge los patios frecos mi gente como ustedes saben es una bruma ella estaba casi llorando porque yo le enseñe eso aquí yo le compro un bizcocho y lo voy a poner en la mesa cuando ella llegue ahora vaya cerrando la puerta voy hablando con la cámara oye que lo que es mi gente amaya le tenemos una broma chino pero que tengo que mi cocho y ella lo que no sabe nada ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente miren lo que hay mi cocho miren el chino está muy bonito yo espero que sea lindo si no te lo de barato para que ya no lo hagas para todo está bien dile que se aguante de ayuda hombre aguantame eso que es eso que no abre que no viene el fresco espérate abre abre que hay un soy aquí afuera cumpleaños cumpleaños de este año cumpleaños cumpleaños amaya cumpleaños feliz amaya mi gente mi gente amaya está llorando para allá adentro y empezó a llover de repente miren que ahí se puede ver este cielo que está clarito se ve clarito el cielo así que vamos a esperar que ella termine de llorar ¿qué fue? miren el chaval amaya cualquiera se lo lleva el paso que se van a poner la música ya si, yo lo hago yo dale like a este video para ver si le traspasa hay de yacha es de yacha va para 200.000 views el hueso dime dile algo a la cámara tú no me come dile algo a la cámara dile hola dile hola dile hola y me empezó a comer primero así que yo también por aquí amaya termine de llorar para empezar mi gente como ya ustedes saben amaya se fue llorando para allá adentro así que vamos a ver esto eh viene ahí eh ya ya está llorando todavía amaya venga y los focos y empezó a llover amaya que tal estuvo la sorpresa te gustó amaya la sorpresa habla habla te gustó mis amores y más regalos mirenlo aquí 50.000 en cualquier yo lo que ella vendía hace mucho yo te voy a comer un mas pedo ahí gracias gracias mamá te amo pero a quién a mi tía por qué por qué por qué por qué por qué por qué todo esto si eso te gustó la restauración riana hola riana un saludo para riana un saludo para ashley eh te gustó el escocche si quien te compró el escocche ¿Quién? ¿Quién? El Chino ¿Quién? El Chino ¿Quién y yo? ¿Quién es el Chino? Ah, pues me lo voy a llevar Pues... Ah, pues nos vamos a dar la gracia ¿No me vas a dar la gracia? ¿Te gustó el licor? Vamos allá, dile, dile Chino, aquí nada más te toca una servilletica y vamos a hacer un cuchillo Una galletica para el Chino ¿Tú? ¿Puedo ponerle un cuchillo? ¡No! Chino, vamos a decir algo La lluvia no quiere que grabemos Oye, oye Ay, mi coche es tuyo, te digo lo que vamos a hacer Una servilleta, una brocha de pintar y hacerle así Y su pirito y ya Ay, no, porque yo me voy a llevar ¡Epa! Sí Oye, yo quiero que le pusiera la licita A ver! Jajaja A ver.. Fuck. después después ella quiere estar con el regalo pero no se puede tiempo que te regaló la casita la malla el agua cero no quiere desagrabar empezó nuevamente llegó la picadera mi gente usted sabe hablamos no quiero eso echenme más quiero otro plato me lo guardo quiero ver y 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 bueno la verdad es que yo no sé si me dan más yo me lo como pero de lo contrario yo no tengo ni dos pesos mi bolsillo para comprar porque si aquí empiezan a hablar mucha vaina pero como quiera quiero un chimas de queso si me lo traigo me lo como pero está un chingo pero hay aquí ya está qué vaina con ya esa casi me apoyó un ojo con un marshmallow pero este refresco yo me lo voy a arriba pero mentira oigan que lo que mi gente ahí está ya hay 6 mil y que me quieren dar más menos obligado y yo estoy comiendo jamón y queso pero que yo creo como el dulce ya lo entienden y mira 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 es obligado que quieren que yo me lo como me lo como incluso de mí ya ve lo que ya va a decir y de que hay ahí ahí está pendiente de su queso yo me lo como si lo deja ahí pero déjame seguir comiendo mi jamón y allá está más allá estoy mirando hace rato que tiene un plato lleno de jamón de cual lleva y uno tú verás qué vaina conmigo y mira no quiere que yo lo coja pero yo lo voy a la mala y me lo voy a comer porque yo soy jefe y el jefe se respeta y un caso de hoy ya hay casi 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 me lo como pero no se lo comió y miren allá esa con el fresco mío viendo de ella y casi vacío ya no sabe casi no ella casi no sabe pero vamos a ir disfrutando el cumpleaños mi gente porque ahora viene lo más bueno y como yo no conmigo voy a repetir no vaya a la plato y contando o sea que voy por el número 5 de 10 y me voy a dedicar a mi casa ahora ok mi gente me jante como 15 platos pero ahora llegó el momento donde le cantamos feliz cumpleaños con la velita encendida con la velita encendida sobre la velita encendida que la velita encendida y y a mi él no y ahora vamos a comer y ahora vamos a comer y ahora vamos a comer vamos a comer bizcocho ahora y el primer pedazo de bizcocho es para el chino y ahora vamos a comer bizcocho dale, 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 corre ah pues ya sabes, dale duro y así fue como finalizó la fiesta de cumpleaños de Amaya donde ella terminó comiéndose todo y a nadie le dio nada es mentira mi gente, ella le dio a todo el mundazo y el bizcocho ya se acabó espero que hayan disfrutado de este vídeo y esperen el cumpleaños de Aysel que se acerca muy pronto y el mío también que es el mes que viene así que bendiciones y los quiero mucho y ahora vamos a comer